¡Suscríbete al canal! Esto será pues a días alternos cajas o coronas o wafees dólares aumentando la recompensa cada día en el orden que veis hasta llegar a las mejores recompensas de 2000 wafees dólares, 1000 coronas y las cajas de Marshall. Pero lo importante sobre las cajas, cada caja nos dará coins de resurrección y armas temporales pero esto dependerá de la caja en cuestión ya que como os he dicho a más días que sigamos loggeando mejores serán las recompensas y las cajas. Entonces empezaremos desde la caja de recluta que nos dará 1 o 2 coins de resurrección y armas de gama baja entre comillas, las que veis en el listado para 2, 3 o 7 días. Digo entre comillas porque estas armas algunas os sorprenderán, nos ha ido sorprendido ingratamente cuando provee la Q3, la 3H bar, el R98B y el Q88. Pero bueno, siguiendo con el tema, las siguientes cajas serán la de soldado muy similar a la primera y la siguiente la de teniente que ya pasará a darnos más coins y las armas por 3 o 7 días. Y pasando ya a las 3 últimas cajas, aquí la cosa ya va mejorando, cada vez dando más coins y mejorando el arsenal hasta las cajas de General y Marshall que pasará a darnos armas de cajas por hasta 30 días. Vamos, es una buena oportunidad para poder probar fácilmente armas de cajas. Eso sí, tened en cuenta que si un día falláis y no logueáis, perderéis el avance en el evento y volveréis a por la recompensa del primer día. Es decir, que si pasado el día 7 falláis algún día, ya no podréis alcanzar a completar los 15 días del evento. Así que no os olvidéis. Pero bueno chicos, hasta aquí este vídeo, me gustaría saber vuestra opinión de este evento que me la podéis poner aquí abajo en los comentarios de este vídeo. Y como siempre, espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.